mucho antes que las estancias tuvieran ovejas aquí en la patagonia de chile el guanaco reinaba por estas tierras hoy día queremos conocer un emprendimiento que habla precisamente de esa proteína como utilizarla en distintas preparaciones en lo que vemos hoy día en este lugar que se llama vientos australes vamos a conocer a claudio biskupovich y nos va a mostrar cómo hacer longanizas de guanaco tu apellido es de origen croata mi abuelo por parte de mi padre era inmigrante croata y estas tradiciones de hacer jamones nace un poco de ellos si nace un poco de eso de poder seguir con la tradición que tenían ellos que se está perdiendo hoy en día para que vean esto es la carne de guanaco que usamos la pierna en la parte de atrás pierna de guanaco cuarto trasero y la costilla si esto bueno la porcentaje de carne de cerdo que le ponemos qué pasó con el público cuando lo organizan guanaco que sea así la prefirieron la curiosidad si la verdad que lo primero es la curiosidad y la sorpresa pero hay gente que no le gusta estas cosas de animales silvestres y así pero lo que sí se atreven y la proban qué pasa con el turista le gusta mucho le gusta mucho y le atrae le atrae estas cosas así el turista siempre anda buscando cosas nuevas cosas con identidad me gusta cuando cuando los emprendedores de alguna forma organizan su casa y de a poco empiezan a crecer y también hacer salas de proceso súper bien montadas mirar esta carne y empezar a ver cómo se cómo se hacen de forma artesanal pero finalmente se llevan a otro espacio donde también se laminan los jamones y ver un espacio súper ordenado súper limpio me gusta porque es siento que de alguna forma los emprendedores hoy día entienden que hay que dar pasos seguros también para darle confianza a la gente y poder mostrar de puertas abiertas también todas sus instalaciones yo soy un fanático del ahumado me gusta creo que de alguna forma los chilenos tenemos esos gustos adquiridos de la preservación de los de los alimentos y también como con un poco las influencias más europeas croata en este en este caso en la parte más austral de chile en puntarena y ahumar va a ser un ahumadero en la casa colgar las longanizas creo que le da un espíritu distinto un espíritu que que lo hace artesanal y que de alguna forma también se puede guardar esos esos perfumes de humo en la forma en cómo se cierran estos productos creo que eso le da un valor agregado que cuando uno abre el paquete donde en cualquier lugar de chile donde esté va a encontrar la esencia del producto es aprovechar el viento privilegiado que tenemos acá lo que hace que el jamón se seque de una mejor forma con poca humedad creo que hoy día en los tiempos que corrieron post pandemia creo que el mundo del emprendimiento también creció mucho y se entendió que para poder tener un producto a un valor adecuado que llegar a cualquier lugar de nuestro país era importante también el cómo se presentaba y cómo es la hermeticidad que tiene que tener este producto creo que en ese sentido la hermeticidad del sellado al vacío es fundamental y hace que una empresa una pyme pueda crecer tomamos la decisión con mi señora y abrimos una tienda en el centro de la ciudad así que hemos llevado todos nuestros productos y bueno trajimos más cosas ahí se trata de una tienda gourmet oye qué bueno y esta tienda lograste ponerla en el centro aquí de Punta Reyes en el centro de Punta Reyes Calle Razones un buen sector un mercado gourmet con muchos turistas felicitaciones por lo que han hecho que lindo además está recién inaugurado ¿no? sí hace una semana que estamos instalados ¿y cómo ha sido la recepción? porque hay harto turista en esta época muy buena y igual llama mucho la atención los turistas nuestras piernas de jamón me gusta lo que está pasando en Punta Arenas y en la Patagonia en general que que las personas pueden hacer este este turismo ir a Torres del Paine pero después hacer un stop en Punta Arenas ir conocer y también poder comprar un embutido como como souvenir y recuerdo me gusta que la gastronomía también se tome la identidad del lugar y que tenga Punta Arenas una identidad más allá del cordero tan sofisticada y entretenida como es el tema de la charcutería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!